Con 16 minutos a días de finalizar el 2019, Caínco ha presentado el balance de este año y está presentando un crecimiento, el crecimiento más bajo de los últimos 20 años a nivel económico. Nos acompaña para explicarnos las razones el presidente de la Caínco, el señor Fernando Hurtado. Muy buenos días, bienvenido a la red. Gracias, Gabriela. Bueno, Soné, varios los datos que hemos logrado leer del informe completo que han presentado un crecimiento del 2%, un déficit fiscal del 9%, un déficit comercial del 5%. ¿Por qué estos números en negativo? Nosotros veníamos hablando ya desde marzo de que estamos en un cambio de ciclo, en un periodo de desaceleración económica. Esto se viene dando desde el 2015. En el 2015 hubo una caída en los ingresos, repuntó un poquito en el 2017 y otra vez estamos en una desaceleración todavía más pronunciada ahora. ¿Por qué? Hay varios motivos. El PIB se explica en cinco temas, pero hay uno fundamental que es la caída en los ingresos. Hemos tenido una caída muy fuerte en los ingresos que es la contribución externa. ¿Más que todo con hidrocarburos, me imagino? Tiene un fuerte impacto hidrocarburos, un fuerte impacto que, volviendo otra vez al 2015, cuando cayeron los precios de las materias primas, empezó esta caída en ingresos. Y el problema de esta caída en ingresos es que no ha acompañado un ajuste en los gastos y no ha acompañado un ajuste en las inversiones. ¿Cómo es que en años anteriores, pese a esas caídas en los ingresos, había un crecimiento del 4%, del 4,5%? ¿Qué afecta ahora? Lo que pasa es que el PIB se compone de cuatro factores. Uno es la contribución externa, que es las importaciones versus las exportaciones. Segundo es el consumo interno, que el consumo interno se ha convertido de ser prácticamente la mitad del PIB ya en el 2014. En el 2017 viene a ser casi el... son 27 mil millones del total, casi un 65%. Entonces ha crecido, mientras que la inversión pública se ha mantenido fija en 14 mil millones. Pero ese es el segundo, el consumo interno. Hay un tercero que es el salario del sector público, todos los salarios que se pagan. Y hay otro tercero que es la formación bruta de capital, que es la inversión pública y la inversión privada. Entonces el crecimiento este se explica por un alto consumo interno y una alta inversión pública. Y esta inversión pública, obviamente, que viene desde hace muchos años, viene con un arrastre de endeudamiento también. Eso, ¿qué pasó este 2019? ¿No hubo suficiente inversión pública o la deuda fue demasiado alta como para que tenga una incidencia directa? Lo que pasa es que ya cuando hay un déficit, cuando hay un... Empezamos a tener un déficit, mucha de esa plata que tenía que irse a la inversión tiene que ir a cubrir ese déficit. ¿No? Entonces el Estado está ahorita manejando un gasto público muy alto, está manejando inversiones menores, pero nosotros lo que creemos y lo que venimos sugiriendo es que se vayan priorizando las inversiones para disminuir un poco ese déficit. El gobierno de Evo Morales siempre destacó eso. ¿Es negativo entonces? Nosotros creemos que el gran pecado que tuvo el anterior gobierno fue no haber priorizado las inversiones públicas y no haber hecho que las inversiones públicas acompañen a la inversión privada en lugar de convertirse en una competencia de la inversión privada. La inversión pública, a nuestro entender, tiene que ir siguiendo a la inversión privada para volvernos más productivos, para conseguir más productividad. Por ejemplo, si la inversión, si una empresa privada decide construir un silo, el Estado debería invertir en infraestructura para hacer que todo el negocio del silo se vuelva mucho más productivo. En ese mismo ejemplo, ¿cómo actuaba el gobierno? Ponía un silo al frente. Entonces eso no genera un retorno inmediato. Mientras que si nosotros empezamos a darle condiciones a la inversión privada para que generándole mayor productividad, viene un círculo virtuoso, viene más empleo, viene más inversión. Los conflictos sociales, las elecciones, el fraude y todo lo que se vino después, ¿afectó directamente a la economía? Tuvo un impacto en el crecimiento, de eso no hay duda. El impacto en el crecimiento nosotros lo calculamos en aproximadamente mil millones de dólares. Eso lo que hizo nuestro centro de estudios económicos fue calcular en años anteriores cuánto se producía o cuánto era el volumen de cada uno de esos días en años anteriores. Considerando las diferencias de los feriados, hubo entre medio de un Día de los Muertos, por ejemplo, un Todos Santos, considerando la diferencia de los fines de semana. Entonces en base a eso más o menos se sacó un estimado de que podrían ser mil millones. Pero es lo que el país dejó de producir, no es lo que perdió tangiblemente, digamos, porque hubo daños a infraestructuras del Estado y demás. Claro, claro, eso es lo que dejó de producir. Lo que pasa es que tuvimos, además de los días de paro, vinieron muchos otros días más de conflictos que tuvieron un impacto directo en la cadena de pago. Se cortó esa cadena de pago y una de las cosas que estamos pidiendo es que se restablezca, que se ha ido restableciendo. La segunda es que se cortó la cadena logística, hubo con los bloqueos. Entonces era muy difícil llegar de un lado para otro con productos, seguir produciendo. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, con el daño de la planta Carrasco, del ducto, sufrieron muchísimo las industrias. Gracias a la gestión que se hizo, se logró solucionar el tema del gas para las industrias. Ahora, ¿qué es lo que proponen como privados al gobierno para mejorar la situación este año que va a iniciar pronto? Nosotros hicimos alguna, hicimos una diferenciación en las propuestas. Primero estaba lo que nosotros pensábamos que podía empezar a ser el gobierno de transición. El gobierno de transición tenía dos mandatos fundamentales, pacificar el país y convocar elecciones que los cumplió. Y ahora lo que nosotros le estamos pidiendo es que no sigamos a control remoto, en piloto automático. Que tratemos de no dejar la economía en piloto automático porque es distinto cuando el avión está volando normalmente, dejarlo en piloto automático no tiene problema, pero cuando está en caída hay que hacer algunos ajustes para un poquito levantarle la energía. ¿Cuáles serían esos principales ajustes, los prioritarios? Hay uno que nosotros sugerimos que es importante, que es devolver, hablando un poquito de la estabilidad macroeconómica y de cómo podemos mantener esa estabilidad macroeconómica, es devolverle la liquidez al sistema financiero y devolverle la confianza al sistema financiero. Se habla mucho de, hay muchas versiones de lo que pasa con el sistema financiero y en realidad algo que sí es cierto es que mucha gente tiene la plata en el colchón, en lugar de tenerla en el sistema financiero. Entonces hay que devolverle, hay que hacer algunos ajustes ahí a nivel del Banco Central, como la nivelación, por ejemplo, lo que proponemos es la nivelación del encaje legal de dólares para que esos dólares vuelvan al sistema financiero y empiece otra vez a circular el dinero. ¿Cómo CAINCO tienen reuniones, acercamientos con el actual Ministerio de Economía? Algo que destacamos nosotros en todo este proceso es la apertura que hay de los ministerios del área económica para escuchar a los problemas de los sectores. Desde que se acabaron los conflictos de los 21 días, el paro de los 21 días y mientras seguían los otros conflictos, nosotros tuvimos reuniones con muchas empresas del sector, aproximadamente nos reunimos con unas 600 empresas. ¿La perspectiva entonces es positiva para el próximo año? La perspectiva es que tenemos muchos retos. Hay retos diferentes y hay que afrontar esos retos con optimismo porque creemos que el gobierno de transición tiene toda la predisposición de ir colaborando en esto y esperamos que se puedan tomar medidas de manera oportuna. Gracias.